de primer grado con una incógnita con fracciones, ¿verdad? Hoy vamos a ver ecuaciones de primer grado enteras con una incógnita. ¿Sí? Entonces pongamos, por favor. La voy a borrar aquí. Bueno, entonces pongamos ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita. ¿Sí? Ahora pongamos, abajo pongamos regla general. Número 1. Se efectúan las operaciones indicadas si las hay. Disculpe, profe, ¿podría volver a repetir, por favor? Pongan regla general y número 1. Se efectúan las operaciones indicadas si las hay. Número 2. Se hace la transposición de términos, coma reuniendo en un miembro se hace la transposición de términos, coma reuniendo reuniendo en un miembro todos los términos que contengan la incógnita y en el otro y en el otro miembro todas las cantidades conocidas. Número 3. Número 3. Se reducen términos semejantes en cada miembro Número 3. Se reducen términos semejantes en cada miembro Número 4. Número 4. Se despeja la incógnita dividiendo dividiendo ambos miembros se despeja la incógnita dividiendo ambos miembros de la ecuación por el coeficiente de la incógnita. punto y la parte ejemplo del coeficiente de la incógnita 踏 has la incógnita de la incógnita Llegamos, por favor. Yo necesito que todos tengan encendida su cámara y que aparezca su micrófono, por favor. Profe, ¿cuál es el título? Ecuaciones enteras de primer grado con una incógnita. Bueno, esta es una de las ecuaciones más sencillas que hay. Este tema que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer aquí es encontrar la variable X. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si tenemos aquí 5X, entonces lo que necesitamos es pasar las X de un lado y dejar los números del otro lado. Entonces, este 8, ¿qué signo tiene este 8? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Entonces, cuando lo paso yo de este lado, va a pasar con signo negativo. Sería, menos 8X. Y esto es igual, esto, como no lo estoy moviendo de su lugar, no lo estoy pasando a ningún otro lado, pues voy a poner menos 15, ¿sí? Entonces, venimos y decimos, aquí tenemos, entonces decimos, 8 menos 5, ¿qué nos va a quedar? Menos 3X. ¿Por qué? Porque le ponemos el signo del mayor, que sería, en este caso sería el 8. Entonces, el 8 tiene el signo menos, le ponemos menos. Y esto es igual a menos 15. Entonces, vamos a despejar. Entonces decimos, X es igual a menos 15. Este 3 que está multiplicando, va a pasar a dividir. Y entonces decimos, 15 dividido 3. 5. 5, ¿verdad? Y nos va a dar positivos, porque tenemos menos aquí, menos aquí, menos por menos, nos va a dar más, ¿verdad? Entonces, la respuesta sería, X igual a 5. ¿Sí? Solo, profe, una pregunta. Cuando cambia de lado, la incógnita, ¿siempre se lleva también el número que lleva la par? ¿O se lo necesita? Ah, sí. Porque usted sabe que el 8, el 8 es 8X, ¿verdad? O sea, me lo traigo para este lado, me lo traigo con la X. Ah, ok. ¿Alguna otra duda? Entonces, copiamos, por favor. En el caso del tema 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 del debate del tema 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 del moles Bueno, dudas como con este ejemplo. ¿Estamos bien? Ya todos copiaron para poder volar. Bueno, entonces voy a volar. Y entonces la proyección es la decisión que está generando en esa decisión, vamos. Es 2A, que es el área de la decisión, vamos. Entonces, es el área de la decisión, que es el área de la decisión, que es el pie de la lado, que es el punto de la decisión, que es el 2A por el seno de delta medio. Y delta es el ángulo, el ángulo entre un punto y el otro. Hay cierto ángulo ahí o algo que genera. 11X más 5X menos 1 igual a 65X. 16X menos 36. Gracias. Entonces, es 1. Este es 1, sí. Quiero volver a copiar por aquí. Ahí está. ¿Sí? Entonces, es 11X más 5X menos 1 igual a 65X menos 36. Bueno, entonces lo que tengo que hacer es trasladar las X para este lado y los números para el otro lado, ¿verdad? Entonces, venimos, copiamos 11X más 5X. Este 65X, que está positivo, va a pasar de este lado como negativo, 65X. Igual, este 1, que está como negativo, va a pasar al otro lado como positivo, 1. Este no lo estoy moviendo a ningún lado, entonces lo dejo con su mismo signo, menos 36. ¿Sí? ¿Dudas con lo que hice ahí? Bueno, entonces ahora, si ustedes miran, tengo dos positivos aquí, en lo que son las X. Que serían 11X y 5X, ¿verdad? Entonces, decimos 11 más 5X, ¿cuánto serían? 16. 16. 16, ¿verdad? Y menos 65X. Esto es igual a 36 menos 1. 35. Va a quedar 35, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces ahora, resten 65. Y menos 16, ¿cuánto les da? 49. 49. 53. 53. 50. 40. ¿Están seguros? 65 menos 2. Menos 16. Ah, menos 16. 49. ¿Están seguros? Sí, 49, sí. 49, ¿verdad? Bueno, entonces ponemos, menos 49X, ¿verdad? Igual a menos 35. Bueno, entonces ahora, vamos a despejar X, y a dejarlo solo, ¿verdad? La variable, que sería, X es igual a menos 35, dividido, menos 49. Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Y, ¿verdad? Profe, es lo que no se mira dónde está el reflejo del sol. ¿Dónde nos alcanza a ver? En medio, donde aparece la gran zanja de suel. Aquí dice, 16 menos 65X, igual a menos 35. Entonces, la resta de 65 y 16, nos va a quedar menos 49X, igual a menos 35. Donde X es igual a menos 35, y este 49 pasa a dividir, que sería 35 dividido 49, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver aquí, ¿qué le podríamos sacar a 35 para minimizarlo más? Dividirlo dentro de 7. Dividirlo dentro de 7, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 35 tiene séptima, y séptima de 49 también tiene, ¿verdad? Entonces decimos, 35 dividido 7, ¿cuánto nos da? 5, ¿verdad? Y 49 dividido 7, nos va a dar... 7, ¿verdad? 7 por 7, 49. Y 7 por 5, 35. ¿Sí? Entonces, aquí llegaríamos a nuestra respuesta. Y como los dos menos por menos nos va a dar más, esto nos va a quedar positivo, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 5 séptima. ¿Dudas hasta ahí? Profe, disculpe, yo no puedo copiar, es que se mira el reflejo del sol. Vamos a ver cómo lo soluciono ahorita. Gracias. 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 Ahí está. Ahí sí. Gracias, profe. Bueno. Profe, disculpe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Bueno, miren, en la anterior, en la fracción de donde está el 15 y abajo 3, esto dividió, en el ejemplo anterior, dividió el 15 dentro de 3, ¿verdad? Pero en esta, ya la fracción, este, dividió los dos números con el 7, ¿verdad? Entonces, no, ¿por qué? ¿Por qué el otro lo dividió entre ellos? Y ya este buscó otro número para dividirlo. Ah, bueno. Este, miren, lo que pasa es que, por ejemplo, si aquí me hubiera quedado, por ejemplo, aquí me hubiera quedado 2 octavos, ¿verdad? Entonces, yo le busco un número que sea divisible, pero para los dos. Entonces, aquí, ¿qué le podría sacar a estos? Le podría sacar mitad, ¿verdad? Cuatro. ¿Por qué? Porque aquí sería mitad de 2 es 1 y mitad de 8 es 4. Entonces, ahí nos quedaría un cuarto, ¿verdad? Es dependiendo lo que tenga. Entonces, por ejemplo, ahorita yo tenía 35 y tenía 49, ¿verdad? Entonces, tengo que poner un número que sea divisible para los dos. Entonces, el número que es divisible para los dos es 7, ¿verdad? Porque si yo pongo 35, dividido 7, me va a dar 5, ¿verdad? 39. Entonces, aquí fue donde se quedó, ¿verdad? Si, por ejemplo, aquí me hubiera quedado 9 tercios, entonces busco un número que divida a los dos. Entonces, aquí, el 9 es divisible dentro de 3. 9 dividido 3, nos va a quedar 3. Y 3 dividido 3, nos va a quedar 1, ¿verdad? Es dependiendo lo que nos vaya a quedar. Para buscarle el número que sea divisible en los dos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, cuando llegamos a la respuesta, aquí ya no hay 5, puede ser divisible dentro de 5, pero dentro de 7 ya no. Entonces, la respuesta, por eso, queda ahí porque ya los dos ya no son divisibles por un número, ¿verdad? Sino que tienen que ser 2. Profesor, ¿y la respuesta, los signos dependen de los números anteriores o se suman los signos? Esto depende del signo, por ejemplo. Aquí me quedaron los dos. Negativos, entonces se quedaría como negativo. Pero si aquí hubiera, 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 hubiera estado solo así, también positivo, ¿verdad? Pero si, si hubiera dado solo por ejemplo, 49 así, entonces aquí es más, ¿verdad? Entonces más o menos, aquí nos hubiera quedado menos 5 séptimos, ¿verdad?